¿Cómo están? Les habla de nuevo Will Aguilar. Quiero hablarles de esta maravilla, de esta combinación entre sabor, aroma y los efectos beneficiosos que tiene el organismo. Trabajar de peso, dar energía, llena de antioxidantes, completamente natural, café delgado, café verde, canoderma, carcinia carbodia, fibra soluble para belleza, tiene el tantraceta que es un cítrico, tiene L-carnitina fumarato, ácido alfalecórico, extracto, frijol blanco, lecitina, que también funciona para mejorar la función cerebral, extracto de geranio que te relaja y hongos rojos. Esta maravilla de café, café instantáneo, bolsitas individuales, viene en una caja de 20 bolsitas. Es una maravilla, te llena de hermías, te traigo un kilo probado y es delicioso, te ayuda a perder peso, lo que dice la ansiedad por comer, perjuvenece, tiene antioxidantes, envejecimiento orgánico, acelera el metabolismo, en fin, una completa maravilla. Es el café delgado, completamente recomendado. Muchas gracias, eso es todo, gracias por su atención, no olviden suscribirse a mi canal, porque estaré subiendo información valiosa constantemente, y dale click a la campanita para que les llegue de primera mano los videos que subo. Hasta la próxima, no olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.